Tengo los dos mejores chicos del mundo, así que estoy muy feliz. Además de una persona, resulta que el nuevo rey, Carlos III, su padre, le permitirá usar de nueva cuenta este propio uniforme. En la vigilia ante el feretero de su abuela, la reina Isabel II, en el Westminster Hall, junto a su hermano William, la primera información se confirmaría debido a la corte, que precisó que esta propia autorización fue hecha por su padre, el rey Carlos III. Hay que recordar que la última vez que Harry fue visto con el uniforme fue a principios del 2020, y según los medios, nunca aceptó voluntariamente que ya no podía usarlo, como se estableció mientras Isabel II aún vivía. Pese haber servido en el frente, en dos periodos diferentes en Afganistán, el gesto conciliador de Charles o Carlos se manifestará finalmente, cuando su segundo hijo participará con el primero, William, y ya heredero al trono, en una vigilia encomendada a los ocho nietos de la reina. Además de ellos también estarán, Peter Phillips y Sarah Tyndall, hijos de la princesa Anna, hermana de Carlos, Beatriz y un Jean de York, hijas del príncipe Andrés, otro hermano del rey Carlos, y finalmente, Lady Louise Windsor y James de Sever, hijos del príncipe Edward, el último de los hermanos. La excepción sobre el uniforme concedida al duque de Success, viene después de la ya concedida, aunque sin anuncios formales al príncipe Andrés, tercer hijo de Isabel y veterano de la guerra de las Malvinas, que tendría una visión para aportarlo en el turno de guardia encomendado a los cuatro hijos de Isabel. No obstante diferencia de Harry, la razón por la cual Andrés se le prohibió totalmente exhibir grados militares es un asunto todavía más grave, ya que esto se debe al vínculo que tendría con el fallecido Jeffrey Epstein, el cual como sabemos tiene un historial bastante pesado. Hizo presunta participación en relaciones íntimas con una joven de 17 años en aquel momento, siendo que finalmente, a partir de las 7 y media de la tarde, Carlos III y sus hermanos, Ana de 72, Andrés de 62 y Eduardo de 58, honrarán a su madre en la vigilia de los príncipes. Una tradición que se remonta hasta 1936, cuando los cuatro hijos de Jorge V montaron guardia en torno a su ataúd, Carlos y sus hermanos ya velaron el ferretero en Edimburgo el pasado lunes, mientras los escoceses desfilaban en la primera capilla ardiente de la monarca fallecida cuando se encontraban en su castillo escocés de Balmoral. Durante 10 minutos, permanecieron cabizbajos a los cuatro costados de la ataúd del roble, vestidos con sus galas militares, a excepción de Andrés. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo y saber constantemente qué pasa en este mismo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta y actives la campanita de notificaciones para no perderte nada de nada. Mi nombre es Carto y has visto Top 6. Hasta luego.